7.21 minutos de mañana, estamos de vuelta con Playtop Radio, ya tenemos en línea el primer invitado del día, vamos a hablar con el periodista argentino ESPN, Bruno Alteiret, para hablar de Paul Pierce y su accidente. Bruno, ¿cómo estás? Buenos días, te hablan Antonia Bellas, César Kessi y María Cristina Santoro. ¿Qué tal a todos? Muy buenos días, gracias por la invitación. Buenos días, Bruno, ¿cómo estás? Cuéntanos primero, antes que nada, y disculpa que salte adelante, cómo te está tratando la cuarentena, cómo vas, aún conservas un poco de centro espiritual. Bueno, nosotros, primero que nada, nosotros acá en Argentina tenemos ya una cuarentena extendida que ya pasa la frontera de los 80 días, así que se imaginarán que no somos muy originales en esto de la cuarentena, en las ganas que tenemos de salir, de disfrutar con amigos, con familia, pero tenemos que ser lo más responsables posible y, bueno, cumplir todo lo que tiene que ver con las normativas del gobierno. Por supuesto que, a medida que va pasando el tiempo, el ser humano es increíble, pero se va acostumbrando a algunas cuestiones, otras que parecían tan dramáticas ya dejan de serlo y algunas se profundizan. Entonces, yo te diría que puede llegar a ser una montaña rusa emocional. Por momentos quiero salir corriendo a la calle y por momentos estoy bastante tranquilo, así que, por el momento, soportándolo. Está muy bien, está muy bien. Va y viene. Bruno, buenos días. ¿Cómo estás? Te habla Antonio Avellaz. Para nosotros es un gusto que nos acompañes en Real Caimanera. Bueno, creo que todos, desde el punto de vista periodístico, seguimos tu trabajo cuando de la NBA se refiere, ¿no?, y del baloncesto en general. Te quisimos llamar el día de hoy y conversar contigo por ese hilo que escribiste en Twitter, porque es cierto que tal vez muchas personas recuerden esa anécdota que hoy casi es risible, después de la confesión de Paul Pierce del juego tres de las finales del 2008, cuando dice que fingió esa lesión en silla de ruedas y que solo tenía que ir al baño para causar una especie de efecto psicológico en los Lakers de Los Ángeles, su rival de esas finales del 2008. Pero tú hablabas sobre el episodio violento que él sufrió en septiembre del año 2000, ¿no?, cuando apenas era una estrella emergente de los Celtics de Boston, que a pesar de su juventud ya era uno de los referentes del equipo, y que luego, bueno, a la postre terminó siendo efectivamente una leyenda, ¿no?, de esa década de los Boston Celtics. ¿Qué nos puedes decir de eso? O quisiera mejor saber cómo crees tú que cambió como deportista a Paul Pierce esta experiencia, por llamarlo de alguna manera, cercana a la muerte, ¿no? Bueno, la verdad es que Paul Pierce terminó siendo una gran estrella de la NBA, pero ese episodio, que fueron once puñaladas en un pub de Boston, realmente es bastante significativa en su carrera, vuelve a recordarse año tras año, pero al mismo tiempo me parece que tiene que ver con una historia de superación, ¿no? Me da la sensación que Paul Pierce, más allá de lo que significó para Boston, también fue un ejemplo para, que más allá de ser una historia que lo marcó él como deportista y como atleta, también es una historia de superación y significó un ejemplo para todos los que lo acompañaron, para los rivales que lo enfrentaron y también para el deporte estadounidense y mundial en general. Sí. De hecho, una de las, precisamente, yo creo, o muy personalmente, leyendo la historia de Paul Pierce, a veces uno se pregunta con talentos, no solo de los deportivos, sino de estrellas en distintos ámbitos, oye, ¿por qué son tan reservados? O ¿por qué, oye, no se entregan tanto a su público y todo lo demás? Y ocasiones como esto, yo creo que es lo que lleva a dudar a veces, ¿no? Al estar en público, me refiero a estas estrellas, de entregarse a saludar, a ir a una fiesta, a llegar a una reunión, se reservan un poco por, precisamente, este tipo de cosas. Y Paul Pierce, no solo, obviamente, a todo el resto de los jugadores le da un poco miedo, sino la forma en que él enfrenta la situación, digamos, de manera altruista, de manera optimista, y cómo sigue su carrera, da un ejemplo también de, no puede sentenciar como que toda la, digamos, al mundo por un evento, si se quiere, aislado. ¿Tú crees que Paul, ya a partir de ese momento, representa esa otra cara del deporte, de la parte optimista, no solo las estrellas, quien se está en todo lo demás, sino el cómo comprometerte con tu público, o cómo lo ves tú? Yo lo que veo respecto a esta situación de Paul Pierce es que es un hecho significativo y dramático que a él lo marcó y lo hizo transformarse como deportista y como estrella del básquetbol, porque la realidad es que hasta ese momento Paul Pierce tenía algunos signos de inmadurez como jugador. Era un jugador en ascenso, con talento, por supuesto, pero era uno más. Yo creo que esta situación a él lo fortaleció mucho desde lo mental, le permitió ser otra clase de jugador y enfocarse definitivamente en el deporte. Digamos, también es llamativo si uno se pone a pensar qué estaban haciendo ahí esos jugadores esa noche, ¿no? No es algo que fuera poco habitual, pero al mismo tiempo significa decir, bueno, ¿cuál es el orden de las prioridades? De hecho, si uno lee el Twitter en profundidad, verá que cuando él está siendo trasladado al New England Hospital en Boston, él pregunta si va a poder volver a jugar al básquet. Entonces, ahí dentro de una situación de vida o muerte, él pone el orden de prioridades. De hecho, su entrenador y su grupo de jugadores y de compañeros eso lo valoran y lo transforman en lo que terminó siendo, ¿no? Un ícono de los Boston Celtics que, bueno, sabemos que es una de las franquicias más ganadoras de la historia de la NBA. O sea, no es para cualquiera haber alcanzado un logro así. Entonces, me parece que más allá de cualquier otra cosa, ese hecho lo marcó y le permitió reconstruirse como persona y como jugador. Bruno, te habla María Santoro, como te había dicho anteriormente. ¿Crees que esto marcó un precedente en la NBA y para los jugadores de la NBA tomando en cuenta lo vulnerable que pueden llegar a ser cuando están en situaciones así esto que ocurrió con este día en una discoteca? La realidad es que el deporte mundial en ese sentido se fue haciendo cada vez más profesional y mucho más controlado. Nosotros tenemos que ver cuál era el mundo en el año 2000 y cuál es el mundo en el año 2020. Hoy en día, y si lo llevamos más para atrás a lo que es década del 90 y década del 80, en el cual directamente no existía ni la telefonía celular y los jugadores no estaban tan expuestos, eso se ha transformado por una cuestión lógica de los públicos que rodean a las estrellas cuando salen de la cancha, ¿no? Entonces los atletas en ese sentido me parece que hoy en día están mucho más controlados y seguidos de cerca por el marketing, por los asesores de imagen y también por ellos mismos que tienen los lugares para divertirse y no se vinculan de una manera tan directa, ¿no? O sea, si uno compara lo que puede llegar a ser un Paul Pierce en el año 2000 o de alguna manera un LeBron James o Kevin Durant hoy en día, las diferencias son grandes. Bruno, hablando ahora nuevamente de lo deportivo y tal vez de ese grupo cohesionado de los Celtics que marcó una época o que dominó en la NBA durante al menos un lustro y eso los llevó por supuesto a ganar ese anillo de 2008, ¿cuál era la importancia deportiva dentro del tabloncillo de Paul Pierce? ¿Crees que sobresalía del resto más allá de que fue en VPS a finales? Porque estamos hablando de una plantilla que tenía por supuesto a Kevin Garnett, a Ray Allen, al propio Ray John Rondo en momento estelar. Tal vez puede ser que Ray John Rondo no haya podido ser tan regular como lo fue con Boston y Doc Rivers como entrenador, ¿no? Ni se digo, ¿no? De los mejores coaches en la actualidad de la NBA. Pero ¿hasta qué punto era fundamental Paul Pierce en ese equipo o crees que todos aportaban por igual? Y ese era el verdadero secreto de los Celtics. Bueno, los Celtics en ese año particularmente, como bien decís, era un Big Four, ¿no? Era Ray John Rondo, Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett, además de Kendrick Perkins. Pero Paul Pierce, digamos, era el corazón verde, era la perseverancia, era el esfuerzo, era el jugador que la gente más seguía y tenía cerca. De hecho, en el desenlace de su carrera cuando se va de Boston, realmente él nunca se termina de ir de Boston, ¿no? Es más o menos como la historia de Michael Jordan con Chicago Bulls, ¿no? Por más que haya jugado en los Washington Wizards, la verdad es que Michael Jordan es Chicago Bulls. Entonces, en ese sentido, Paul Pierce era o fue el jugador, el talento, el corazón, la perseverancia y, digamos, la simbología de Boston en una época que terminó con ese campeonato y ese MVP. Sí, totalmente de acuerdo. Ya que mencionas a Michael Jordan y al propio Paul Pierce, que también coincidencialmente se fue a Washington y luego los Brooklyn Nets, sé que para aquel año de la temporada 2013 los Brooklyn Nets quemaron las naves, ¿no? Por decirlo así, porque trajeron a Jason Terry, a Joe Johnson, si mal no recuerdo, al propio Kevin Garnett, sacrificaron muchos picks en el draft para tratar de ser competitivos y no les resultó la jugada. Y pareciera que ahora en el presente sucedió algo parecido con el equipo de Brooklyn, teniendo a Kevin Garnett y a Kyrie Irving. Tal vez la pregunta no se trata tanto de Paul Pierce, pero ¿ves acertado el movimiento de Brooklyn en la actualidad para tener protagonismo? La verdad es que no lo sabemos. Esta es la respuesta inmediata, porque al no tener en la cancha a Kevin Durant, no sabemos si esa movida terminó siendo acertada o no. Ahora, si a mí me preguntan o me dicen qué pienso de tener a Kyrie Irving y Kevin Durant en el mismo equipo, la verdad es que yo tengo que decir que es una movida acertada. Lo que pasa es que todo dependerá de la salud de Kevin Durant, que anunció que no va a volver a jugar esta temporada y que veremos post-COVID-19 cómo termina siendo ese movimiento. Pero la verdad es que estamos hablando de dos de los jugadores top de la actualidad en la NBA y por ende me parece que sería muy prematura evaluar si fue una movida acertada o no sin haber visto durante minutos en cancha, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Bruno. Bueno, muchísimas gracias, Bruno, por tu tiempo, por acompañarnos, por explicarnos, bueno, este hecho curioso, aunque lamentable, de la carrera deportiva de Paul Pierce y menos mal que al menos a él le sirvió como punto de inflexión para enfocarse más, para ser aún más disciplinado, aunque sin duda fue una experiencia desagradable por la que ninguno quisiera pasar. Muchísimas gracias, Bruno. Por favor, muchísimas gracias a ustedes y, bueno, el mismo deseo que al principio de la conversación, que les sea leve la cuarentena y que salgamos todos más fortalecidos y más unidos que nunca. Amén, muchísimas gracias, Bruno, que estés bien. Escuchamos a Bruno Altieri, periodista argentino de ESPN, especializado en baloncesto, como lo escuchaban, para hablar de un hilo que escribió, de hecho, en su cuenta de Twitter sobre el accidente de Paul Pierce en una discoteca del septiembre del año 2000 en donde recibió hasta 11 puñaladas, gracias a Dios para él. Quedó vivo, quedó bien, pudo seguir jugando el baloncesto y eso cambió por completo su vida y su mentalidad. Vamos a la pausa.